Bueno, y seguimos así con más música, gracias a ustedes también por estar acompañándonos con ese calor intenso que nos dan desde sus hogares, estamos muy agradecidos acá y a continuación se viene un lindo tema que no hemos tocado, o bueno, que por lo menos no he tocado en estos tiempos, no, pero hoy día va a ser propicio, la canción lleva por título ¿Quién será? Con mucho cariño para todos ustedes ahí en sus hogares, espero lo disfruten Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medida? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién te guirá de ternuras? Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien pero ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medida? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medida? ¿Quién será? ¿Quién será? Mil gracias a todos los que están ahí acompañándonos De verdad nos hacen sentir muy bien acá Gracias